El rock argentino también tiene sus propias características y casi imperceptibles ante el público joven de hoy día. Para una generación un tanto de nivel joven-adulto, por así decirlo, ¿no? Sabrán que hay muchas bandas de todos los niveles, under, intermedio, más reconocidas, que hacen homenajes en sus canciones a héroes anónimos. Los cuales, muchos desconocen sus hazañas. Es por eso que hoy, en este video, te traigo una historia de homenaje y se llama El soldado argentino que peleó hasta con un cuchillo. La máxima condecoración que puede alcanzar un servidor en combate es la cruz al heroico Valor en Combate. Es la más alta condecoración otorgada por la República Argentina. Esto establece que será concedida al personal militar, policial o de cualquier índole de seguridad, civiles argentinos o extranjeros que en combate motivado por acontecimientos extraordinarios que revistan de carácter de función de guerra, realicen de una manera aislada o en el ejercicio del mando una acción ponderable que se destaque considerablemente de las pautas de conducta normalmente consideradas correctas. Y esta condecoración solamente la tienen un poco más de una docena y media de personas en toda la historia de la Guerra de Malvinas. Pero solo en esta historia, dentro de las respectivas condecoraciones, se destaca una por ser de poca difusión, dado que inclusive historiadores sobre el tema dudan de su veracidad y hay otros pocos que la firman. Esta historia tiene como protagonista al cabo Roberto Baruso, Por aquellos días, perteneciente al Regimiento 12 de Infantería de Mercedes, oriundo del pueblo de Riachuelo, Corrientes, Argentina, Baruso es un hombre de perfil muy bajo, puro y transparente. Prefirió callar su historia hasta el 2009, cuando un periodista de una revista mensual del ejército argentino contó su historia. Y vaya que si su historia es sacada de una película de acción, pero de ficción no tiene nada. Esta historia es real y te la voy a contar. Esto toma forma en una de las batallas más cruentas de Malvinas, Monte London. Su unidad había sido ubicada primero en el Monte Kent, para después ser enviada a Darwin. Pero una sección compuesta mayormente de personal de cuadros, es decir, suboficiales y oficiales, con Baruso incluido, claro, se quedó en la zona, al mando del Teniente Primero Gorriti. En los días previos al ataque, los bombardeos ingleses sobre esa área se habían intensificado. El mismo Baruso fue herido en la mano por una esquirla. En una de esas noches, el cabo oyó gritos desgarradores. A pesar del cañoneo, salió del pozo de zorro y encontró a un soldado con la pierna destrozada por el fuego naval enemigo. Sin titubear, dejó su fusil y cargó al herido hasta un puesto de enfermería, tratando de evitar que se desangrara. Lo peor estaba por venir. En la noche del 10 al 11 de junio, se observa desde Puerto Argentino un espectáculo fantasmagórico que ofrecía la ofensiva británica. En el medio de los estruendos, los montes aledaños eran cruzados por una oleada de proyectiles trazantes, intermitentemente iluminados por bengalas. Allí, en el medio del fragor, la sección de Baruso ya se había replegado hacia Monte Harriet, sobre los cuales los ingleses estaban realizando una acción envolvente. Vario grupo de soldados del 12 y del regimiento 4 quedaron aislados. El teniente primero, Jorge Echeverría, un oficial de inteligencia de esta última unidad, los agrupa y encabeza la resistencia. Baruso se suma a ellos y ve al oficial parapetado detrás de una roca, disparando su fal. Baruso despoja a uno de los caídos británicos de su visor nocturno. Ahora la diferencia de recursos ya no será tan despareja, piensa. Con el visor va ubicando las cabezas de los ingleses que se asoman detrás de las rocas y en tanto Baruso como su jefe afinan la puntería. Los soldados ingleses por su parte los rocían de plomo e insultos. Las trazantes pegan a centímetros del cuerpo del oficial hasta que finalmente este es herido en la pierna y cae en un claro, ya fuera de la protección de la roca. Cuando Baruso se le quiere acercar, un inglés surge de la oscuridad y se le tira al cabo. Erra el primer disparo, aunque la bala pega muy cerca, pero antes que pueda efectuar el segundo, Echeverría disparando desde el suelo lo abate. Otro inglés le tira a Echeverría, pero Baruso lo mata de un certero disparo. Cerca de ellos el concripto grosito pelea como un león. Los adversarios están apenas 7 u 8 metros uno del otro y solo se puede verse las siruetas en breves momentos en que alguna bengala ilumina la zona. Echeverría está sangrando profundamente, tiene tres balazos en la pierna. El joven cabo de apenas 22 años, con el cordón de la chaquetilla del oficial, le hace un torniquete en el muslo. La pierna de Echeverría parece teñida de negro y también luce negra en la nieve a su alrededor. El teniente primero dice que no siente nada, solo frío. Baruso trata de moverlo. Echeverría se levanta y empiezan a caminar juntos por un desfiladero, mientras que a su alrededor siguen impactando las trazantes. De repente, de atrás de un peñasco, entre la neblina y las bengalas, surge la silueta de un inglés, quien dispara y le da de lleno a Echeverría. Baruso contesta al fuego y el atacante se desploma muerto. Esta vez Echeverría había sido herido en el hombro y en el brazo. Una sola bala le causó dos orificios de entrada y dos de salida. El teniente primero cae boca abajo y Baruso ve que le está frotando sangre del cuello y exclama, ¡Se me está desangrando! Se desespera al cabo. Súbitamente Baruso se vio rodeado por una sección del Royal Marines del Batallón 42. En esta parte de la historia, te pido que potencies al máximo tu imaginación para darte idea de lo que pudo haber vivido esta persona. Sin achicarse, desenvainó su cuchillo de combate. Tuvo una mirada fría en su rostro, una expresión que sólo podría darse bajo esas circunstancias. Defendiéndose ya sin más nada que perder, en ese momento se abalanza contra el primero que tenía más cerca, pero uno de los ingleses que tenía de costado, con el cañón del fusil le pega un golpe en la mano despojándolo de su arma blanca y señalándole que ya todo había terminado. Baruso, cubierto de pies a cabeza con la sangre de Echeverría, dejó el cuchillo en el piso. Al amanecer, al ver que no tenía heridas graves, sus captores le ordenan, junto con otros argentinos, que se dedicaran a recoger heridos y muertos. Echeverría fue transportado por los británicos al buque de hospital Uganda. Sobrevivió y recibió del ejército argentino la medalla al valor del combate. Actualmente, hay una calle con su nombre y hasta le fue erigido un busto en vida, pero aún así, nadie repara en su existencia, ni conoce su proeza. Baruso también contó que en el buque hospital los británicos le dijeron al ensangrentado teniente primero, You hate very good soldiers. Usted tiene muy buenos soldados. Ahora bien, yo tengo una reflexión que hacerles. En este punto, puedes optar por escucharme un poco más o cerrar el video y quedarte con la historia. Bien, siendo yo hoy por hoy un ex soldado del ejército argentino, siento el orgullo, el honor y el respeto de haber contado esta historia para ustedes. Aclarando primero que en el mundo de la música las banderas no importan ya que la música es universal, pero eso no me hace dejar de sentir mucha decepción, malestar, entre un largo, etc. Cuando veo en el día a día jóvenes que usan atuendos con banderas británicas por pura moda, ignorancia total, desprecio o quien sabe cuál es el porqué. Siendo que hay gente que dio la vida por esos colores, los colores de la bandera argentina, tus colores. Yo te digo a vos joven, usa la tuya, esa nunca pasa de moda y es la tuya y no de piratas que históricamente intentaron invadirnos, nos sacan tierras, se burlan de nosotros, nos provocan. Creo que ustedes son el futuro y si ustedes no defienden sus colores e ignoran el pasado, ¿qué nos queda? Si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete al canal, me ayudaría mucho a seguir con estos trabajos. Me llamo Gustavo Alegre y será hasta otro video. ¡Suscríbete al canal!